Y sigue la búsqueda de Sara Sofía Galván en todo el país. La menor de dos años desapareció el pasado 15 de enero. Las autoridades adelantan operativos de búsqueda ante la posibilidad de que el cuerpo de la menor se encuentre en el río Tunjuelito. Miguel Ángel Cruz se encuentra en este lugar. Miguel, adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Ustedes avanza con dos botes y cerca de 20 hombres el operativo de barrido en el río Tunjuelito. Rolando Forero, el coordinador operativo de búsqueda acuática de Bogotá, me acompaña en este momento. Rolando, bienvenido a Noticias Capital. Cuénteme, ¿cómo avanza el operativo en este punto? El operativo, estamos realizando operativos desde las 7 de la mañana, vamos hasta las 4 de la tarde. Como se dan de cuenta, contamos con dos botes, personal de defensa civil, varios equipos de rescate y se está haciendo un barrido, un barrido a ver si vamos con la localización de la niña Sara Sofía. ¿Cómo son los tramos que ustedes identifican? ¿Cómo los identificamos? Puntos, puntos donde de pronto el cuerpo se haya podido enredar, lo podamos encontrar, de pronto atrapado, es donde más estamos buscando. El río tiene una longitud aproximada de 73 kilómetros, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un cuerpo en un río como este? Probabilidades, muy pocas, muy pocas de verdad. Es muy grande y ya le digo, es muy difícil la búsqueda. Cuando se habla de cuerpos, ¿en cuántos días tiene que transcurrir como tal para que estos salgan a flote y se puedan evidenciar? Normalmente entre 7 y 14 días. La tía de la menor dijo algo y es la probabilidad de dragar el río, ¿qué tan factible es esto? Factible, sí, si están dragando el río Bogotá, yo creo que podemos llegar a dragar el río Tunjuelito también. ¿Qué se necesita para eso? Maquinaria, maquinaria, personal humano y también colaboración de la comunidad de nosotros, ayudar a cuidar el río. Perfecto, Rolando, muchísimas gracias. Bueno, también la Defensa Civil ha mencionado que continuarán los operativos de manera indefinida, que cerca de 100 hombres los fines de semana, voluntarios de la Defensa Civil están a cargo de estos operativos. Sin embargo, Xiomara Galván, tía de la menor, dice que conserva la esperanza de encontrar a su sobrina con vida. La labor de todos nosotros, por supuesto, es colaborar en esa búsqueda. Miguel Ángel Cruz, desde el sur de Bogotá, Noticias Capital.